I feel the sunshine in my heart, it's a good day to be in love, I feel the sunshine in my heart, it's a good day to be in love. I feel the sunshine in my heart, it's a good day to be in love. Y bueno, pues ahora hay que revisar algunos elementos que tengo que mantener. Y lo primero que quisiera decirte, el número uno, es la felicidad siempre será una conquista. Decíamos en nuestro capítulo pasado, pues Cortés quemó sus naves, había que conquistar Tenochtitlán, había que conquistarla y fue difícil. Sí, hubo pérdidas, hubo muchos muertos de ambas partes, pero bueno, así son las conquistas. Y la felicidad es una conquista, es decir, es algo por lo que hay que trabajar, es una lucha continua, diaria. Jesús nos dice que los aguerridos conquistan el reino, Mateo 11, 12. Entonces es algo que exige violencia de parte de nosotros, complacer al esposo, complacer a la esposa. Nunca va a ser una cosa muy sencilla, habrá cosas muy simples, muy vagas, que pues oye, yo quiero nieve de chocolate, no, yo la quiero de vainilla. Bueno, pues tú de vainilla y chocolate. Pero elegir, por ejemplo, cuando hay diferencia entre uno u otro en el tema de la escuela, en el tema de cómo vamos a llevar la economía, en el tema, tantos temas que en un momento dado, pues uno de los dos tendrá que ceder. Es una conquista, es un trabajo. Vamos a conocer áreas de la otra persona que no conocíamos, que solamente conoceremos ya de casados. No los podemos conocer antes, como es la vida íntima. Entonces, bueno, si hemos tenido ahí nuestros rocecillos y todo, ya pues vemos que sí, que sí hay respuesta y que tiene que funcionar, porque también todo esto es un proyecto de Dios. Pero ya vi que tengo los elementos, las agallas, todo lo que necesito para hacerla. Pero los aguerridos lo conquistan y hoy necesitamos que nuestros matrimonios sean aguerridos. Hoy se me desinflan el primer guamazo. O sea, imagínense en una pelea de box, ¿verdad? ¡Pum! Le pegan. ¡No, ya voy a la izquierda! ¡No! ¡Aguanta! ¡Sostienes! ¿Y cuántas veces parece que va perdiendo uno de los boxeadores y resulta que él es el que gana? ¿Cuántas veces en un partido de fútbol ya le llevan 3-0? Y de repente dices, no, pues ya perdió. ¡No! Los otros no se desaniman y siguen y ¡pum! ¡Gol! ¡Y pum! ¡Gol! ¡Gol! ¡4-3! Los aguerridos lo conquistan. Me ha tocado ver partidos de fútbol americano, que me gusta, y de fútbol soccer, que también me gusta, en donde en el medio tiempo, ¿quién sabe qué les dice él? El coach, ¿verdad? Pero salen como leones enjaulados, ¿verdad? Les abren la jaula y ¡órale! Y un gol, y otro gol, y otro gol, y otro gol, y ¡pum! Ganan finalmente cuando ya la llevaban perdido. O sea, cuando tú dices, no, ya retírense, o me les van a terminar otra paliza y otros tres goles más, pues no, 4-3. Entonces, así también tú, no te desanimes, que hay problemas, sí, sí hay, hay que resolverlos, hay que enfrentarlos, y hay que salir adelante, ¿verdad? Esta es una travesía larga, es en el mar, se viene una tormenta, o sea, hay que bajar las velas, y si se empieza a meter el agua, pues empieza a sacarla, y dale para adelante, ¿cómo que ya vamos a regresarnos, o ya nos hundimos, vamos a morirnos? No, saque el agua ahí, entre los dos, es un trabajo de los dos, sacar el agua, se empezó a meter el agua, pues ponte a jalar, ¿verdad? Jesús dice, Mateo 7, 14, el camino es angosto y la puerta es estrecha, entonces sí, es maravilloso el matrimonio, pero tiene sus dificultades, y hay que saberla resolver, no todo es miel sobre hojuelas, como se dice, ¿no? O sea, vamos a tener problemas, diferencias, hay que dirimirlas, hay que trabajarlas, pero no rajarnos por el amor de Dios, no llegan ni a dos años los matrimonios, ¿cómo? No, peleen por él, luchen por él, Dios está con ustedes trabajando para que puedan salir adelante, pero no se me rindan en los primeros combates, no entren a participar de la cultura del descarte, ya no me sirvió, ya no me gustó, es que se desvela, es que no se desvela, es que esto es que el otro, muchas cosas quizás se hacen ahora más evidentes de lo que conocíamos antes, pero vamos a sacarlas adelante, si queremos, podemos. Máxime, si Dios camina con nosotros. Yo en este primer consejo te diría, no te desanimes nunca. Rema, saque el agua, hay dificultades, afróntalas. Matrimonio siempre será una conquista porque la felicidad siempre es una conquista y los aguerridos la obtienen. No te desanimes, hay que seguir adelante, Dios está contigo. Nos vemos en nuestro siguiente episodio. Hasta entonces. Máxime, si Dios camina con nosotros.